Y bien, en busca de criminales, las autoridades efectuaron allanamientos en Chimaltenango y Zacatepeques. Lograron la incautación de armas de fuego de alto calibre, documentos varios, lanzagranadas y vehículos, los cuales supuestamente eran utilizados por miembros de la Mara Salvatrucha. Luego de las capturas realizadas el pasado viernes en el residencial Vista a los Volcanes, Chimaltenango, donde estaba uno de los 100 mareros más buscados de El Salvador, la Policía Nacional Civil le dio seguimiento a más allanamientos, debido a que tenía información de posibles armas y pandilleros atrincherados. Se ubican seis inmuebles más que posiblemente eran utilizados por estas personas como reducto o guarida para esconderse y planificar hechos delictivos que cometen el departamento de Chimaltenango y Zacatepeques. Los operativos realizados en este sector también van relacionados a la búsqueda de los responsables de liberar al recluso en el Hospital Roosevelt, donde se cometió la masacre, y también se pretenda recapturar a dicho prófugo. Lo más oportuno es la denuncia de la población guatemalteca al teléfono 110 y al teléfono 1561 del programa Cuéntaselo a Valdemar, en donde pueden dar información para la ubicación de estas personas. Estas diligencias que se están realizando, las capturas que se realizaron ayer, son producto de la denuncia de un ciudadano que confió en la Policía Nacional Civil y que la policía se dio el trabajo de investigación y de confirmar esta información.